Por favor, ministro del gobierno, hermano del Castillo, devuélvanme a mi celular. Evo le pide al ministro del Castillo, le devuelva a su celular. Asegura que no existe en ese aparato alguna información que lo incrimine. Un oficial desde el Castillo le dio la información. Y de ser necesario, Evo advierte que revelará más reuniones que habría tenido la autoridad con la embajada de Estados Unidos al respecto. ¿Qué opinas? Por favor, ministro del gobierno, hermano del Castillo, devuélvanme a mi celular. No vas a encontrar nada, solo que puedes montar algo. Exmineros, exiliados, confinados, procesados. Cuando yo llegué a la policía me recomendaban. Evo, no chatees. Cuando hay ministros o no hay ministros, que por experiencia, tienen todo el control de ese espacio. Está controlado por toda la policía. Agentes de inteligencia, policías uniformados, tras el ministro. Ahí se pierde el celular. Quiero decirle, no creía. Hace meses atrás me dijo un oficial del equipo de seguridad, del ministro. Me dijo, no, no. El ministro tiene tu celular. No creía. No se identificó. No creía. Pero ahora que se sabe, ya. Por fuentes extranjeras, lo tiene. Entonces sí, que no hay relación con embajadas de Estados Unidos. Y otros documentos. Si fuera necesario, vamos a seguir sacando documentos. ¿Cuándo? ¿Cómo se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Qué planifican? Para que los Estados Unidos sigan operando en Moribia.